Y aquí no paramos, seguimos con más datos recorriendo municipios y ahora paramos en el municipio de Tacoronte. Vamos a hablar con el exalcalde de Coalición Canaria, hoy como grupo de oposición en el ayuntamiento de Tacoronte. Álvaro Dávila, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien, muchas gracias, un saludo igual para ustedes. Hombre, hemos tenido estos últimos días lluvia, hemos tenido un poquito de frío, imagino que el municipio en su sitio y con bastantes cosas por recordarle ahora a los amigos oyentes, según ustedes, desde la oposición, ¿cómo están viendo la tarea del equipo de gobierno? Bueno, pues contrario al tiempo, está haciendo, como decía, mucho frío, aquí en Tacoronte ha hecho mucho frío todos estos días y la tarea del gobierno, pues muy calentito, porque la verdad es que cada semana que pasa, cada mes que pasa, bueno, pues vemos que se cometen mayor número de disparates y de irregularidades y nosotros, pues lo que es nuestra obligación como oposición es denunciarlo. Y además, bueno, pues también aprovechamos los plenos para intentar conseguir mejoras para los ciudadanos de Tacoronte, aunque sean muchísimas veces, como ocurre en el último pleno, en contra de la opinión del grupo de gobierno. Bueno, pues aquí tenemos una nota de prensa que ha llegado hasta la redacción, donde dice que Coalición Canaria de Tacoronte promueve una reducción de la plusvalía municipal del 28 al 20%. A ver si ahora Álvaro nos lo puede un poquito explicar, no solo para los vecinos del municipio de Tacoronte, que podrán estar escuchándonos, sino también para el resto de los oyentes. Sí, sí. Posiblemente muchos oyentes lo sepan, que en el mes de noviembre hubo una sentencia constitucional anulando lo que conocemos todos como plusvalía, es el impuesto al valor añadido de los terrenos. Pero ya digo, todo el mundo lo conoce por la plusvalía de los terrenos. Pues hubo una sentencia, como te decía, en noviembre, y anulaba la ordenanza que tenían los municipios, todos los ocho mil municipios de España, y obligaba a cambiarla. Entonces el municipio de Tacoronte trajo al pleno, el gobierno del ayuntamiento trajo al pleno, pasado hace unos diez días, la ordenanza, y nosotros pues hemos presentado una serie de enmiendas porque creíamos que era el momento, aprovechando esta sentencia, el momento de aprovechar para hacer determinadas modificaciones que teníamos de importantes. Y principalmente son las que voy a aprovechar estos minutos para comentarlas. La primera, y una de las más importantes, que teniendo en cuenta que el ayuntamiento de Tacoronte, por la mala gestión de este gobierno, tiene entre 50 y 60 millones de euros en el banco, y digo entre 50 y 60, y no puedo ser más preciso, porque, como le dije el otro día al alcalde, ya tenía que haber entregado la liquidación del presupuesto del año pasado, para saber exactamente cuánto dinero tenemos los bancos, y hasta hoy todavía no lo ha hecho. Esto ya es casi normal con este gobierno. Pero bueno, podemos estar seguros que está entre 50 y 60 millones, posiblemente más cerca de los 60 millones que los 50. Y nosotros entendíamos que, con un ayuntamiento que tiene 60 millones de euros en el banco, lo que tenía que hacer era modificar el impuesto que se está cobrando por plufalía, aprovechando esta modificación que obligaba al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Grupo de Gobierno propuso que se continuase con el mismo porcentaje, el 28% de pago de impuestos. Nosotros hicimos una propuesta que se redujera del 28 al 20%, y pues el gobierno se opuso, pero como ahora mismo está en minoría, pues afortunadamente todos los grupos de la oposición nos apoyaron, y con eso hemos conseguido que los tacorronteros, a partir de ahora, la plufalía paguen 20% en lugar del 28, que es lo que pretendía el Grupo de Gobierno, y que además, incluso después de nuestra moción, ni siquiera dio su brazo a torcer, sino ellos seguían empeñados que el 28%, pero ya digo, como están en minoría, pues afortunadamente hemos podido sacar adelante esta modificación. Hay también un par de modificaciones más, una de ellas que la sacamos conjuntamente con el Partido Popular, y es que cuando sean unos terrenos que sean por herencia, no se pagan esos impuestos. Porque, la verdad, que porque un padre deja a un hijo un trocito de terreno, que a lo mejor es para cultivar papas, pues tenga que estar pagando un 20, un 28, como pretendían, por ciento de impuestos por esa herencia. Entonces, pues ya digo, una propuesta conjunta del Partido Popular y nosotros, la Comisión Canaria, hemos decidido, o propusimos que se redujera en un 95% el impuesto, o sea que solamente se pararía un 5% de lo que corresponde, una reducción importantísima, no solamente que baja del 28 al 20, como ya acabo de decir, sino que además de ese 20%, después se le reduce un 95% más, o sea que casi se queda a cero. Eso tampoco era partidario del grupo de gobierno, y también hemos conseguido que todos los grupos de la oposición nos apoyasen a esta propuesta conjunta que hacíamos con el Partido Popular. Después también presentamos otra enmienda que la propusimos nosotros solos, y que es también una reducción del 95% para situaciones especiales, como puede ser, pues que tú tengas un terreno que a lo mejor está calificado como bien de interés cultural y que no puedes hacer nada en él, o sea que no puedes hacer nada en él porque es un terreno que está calificado de bien de interés cultural o histórico, pero el Ayuntamiento sí que, y perdón la expresión, te clava el impuesto. Oiga, eso es una injusticia. Y nosotros propusimos que se eliminase también en un 95%, además de la reducción que, repito, acabo de comentar del 28 al 20. Y por último, otra enmienda también muy importante, y es que hasta ahora, cuando tenías una reducción de este tipo que he comentado, lo tenías tú que pedir expresamente al Ayuntamiento, porque si no lo pedías al Ayuntamiento, se hacía loco. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es que se elimine la frase en la que dice que hay que pedirlo expresamente y que el Ayuntamiento lo haga de oficio. Sin tener que estarlo pidiendo, el Ayuntamiento te hace esa reducción, porque entendíamos que era lo más razonable. Esto tengo que reconocer, que fue un gestor de la propiedad quien me lo comentó hace un par de meses, porque yo reconozco que no lo sabía, un gestor de la propiedad por el que me lo comentó, que como no quitábamos esa opción, que lo tuviese que pedir el ciudadano expresamente y que no hiciese el Ayuntamiento de oficio, y bueno, pues aprovechando la primera oportunidad que hemos tenido, pues hemos aprovechado para introducir esta modificación, que repito, tampoco esta modificación la quería aceptar el Gobierno. Y lo hemos sacado adelante también con los grupos de la oposición. O sea que, como ves, ha sido un pleno que ha estado bastante movidito, pero bueno, por lo menos sirvió para que, aprovechando que el grupo de gobierno está en minoría, pudimos modificar una ordenanza que beneficia de manera, yo creo que muy importante, a los ciudadanos de Tacoronte. Álvaro, al margen de todo lo que nos ha comentado en el programa del día de hoy con este tema, ¿ustedes van a seguir profundizando en otros temas que pudiéramos conocer algún avance? Sí, sí, claro. Nosotros seguimos muy, muy, muy interesados en que el Ayuntamiento pague todo lo que debe, porque, mire, Tacoronte es un municipio que aquí no está grande, aquí no está IBM ni está Apple, ¿no? Aquí son pequeños empresarios con empresas de uno, dos, tres trabajadores autónomos que cuesta muchísimo sacar adelante el trabajo, cuesta muchísimo sacar adelante la empresa y que lo que no puede hacer es que el Ayuntamiento le deba una factura, dos facturas, tres facturas, cuatro facturas, que deba de hace un mes, de hace dos meses, de hace seis meses, de hace un año, de hace año y medio, de hace dos años. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ayuntamiento. Dicho por el interventor, se deben facturas por valor de casi tres millones de euros, casi tres millones de euros en facturas, en pequeñas facturas, las facturas de 15 mil, de 20 mil, de 40 mil, de 8 mil, de 12, de 15. Entonces, porque ya digo, son pequeñas empresas. Mire, por ponerle un ejemplo, que le hicimos una pregunta. Las fiestas del Cristo del año pasado no han pagado todavía pues al presentador de la lesión de la reina, al de las fiestas del año anterior. Y como eso, un montón. O sea, que ya digo, hay miles de facturas, porque son tres millones de euros lo que se debe, y además, no es que se deba de hace una semana, no es que se deba de hace una semana, se debe de hace seis meses, de hace un año, de hace dos años, desde que entraron prácticamente, no, se molestan en pagar, igual que no han pagado. Mire, esta mañana, la casualidad, mañana me ha mandado una alumna de la Universidad de La Laguna, me mandó un mensaje y me dijo, don Álvaro, ¿puede usted informarme de cuándo nos van a pagar las becas? Porque estamos a mitad de marzo y no nos las han pagado, va a acabar el curso y no hemos cobrado las becas. ¿Usted cree que eso es razonable? ¿Usted cree que es razonable que los chicos que están estudiando en la universidad con muchos sacrificios de sus padres, muchos sacrificios de las familias y el ayuntamiento a estas alturas no les haya pagado las becas? ¿Es posible eso? Y puedo dar otro dato. Aquí hay una residencia de ancianos, la fundación de Sala Sánchez, de una fundación que se creó hace unos 14, 16 años, para atender a personas mayores sin familia o sin recursos y que están ahí pues manteniéndose con una parte de la pensión que ellos tienen, si tienen, con la ayuda del ayuntamiento, con la ayuda del ayuntamiento de forma importante y con el trabajo que hace el patronato, desde hacer cenas hasta vender loterías de Navidad, para poder pagar, sufragar el mantenimiento de esa casa de acogida. Esa casa de acogida tiene una subvención desde que se creó hace 15 años de 200.000 euros al año. No han pagado la del año pasado. No la de este año que ya debería estarse tramitando. No, no. La del 2021 no la han pagado. No han pagado la subvención del 2021. Pero es que además el 9 sobre mojado, la del año anterior la vinieron a pagar el año pasado en agosto. Entonces, es una cosa, bueno, nadie entiende, nadie entiende cómo está ocurriendo lo que está ocurriendo en este ayuntamiento. Y la despreocupación total y absoluta del grupo de gobierno, empezando por el alcalde, que, bueno, es el que, pues parece que le da todo igual, porque además cada vez que le preguntamos en el pleno, pues contesta lo mismo. Lo estamos estudiando. El otro día me decía, me decía un ciudadano, uy, ya lo llamamos el estudiante, porque todo lo que le preguntas contesta que lo estamos estudiando. Pues así ya está en el pueblo el mote de que lo llaman el estudiante. Por eso, porque ya todo lo que le pregunte lo estamos estudiando. Pues eso nos contesta a nosotros. Eso nos contesta a nosotros. Y nos contesta, pues, pues, estamos en el trámite. Nosotros, el pleno pasado, preguntamos por la beca. Respuesta, está tramitándose. Preguntamos por el pago de las personas que trabajaron en la fiesta del quinto año pasado. Respuesta, está tramitándose. O sea, está todo así, y ya digo, y sigue incrementándose el número de facturas sin pagar. Y, bueno, esta es la situación, la lamentable situación por la que estamos atravesando. Pues aquí lo vamos a dejar con Álvaro Dávila. En su día fue alcalde del municipio de Tacoronte. Él pertenece al grupo de Coalición Canaria. Y esta formación en el día de hoy, en estos mandatos que estamos, en este mandato que estamos viviendo, pues, se encuentra como formación en la oposición. Y nos ha ido dando cumplida información de esas notas de prensa que han remitido a los medios de informativo y que nosotros hoy hemos querido también compartir con ustedes, con los amigos oyentes de esta casa de Radio Realejo y de este programa de Magazine Norte. Álvaro, será hasta otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias y a ver si nos abrigamos todo. Que siga siendo frío por ahí también y por aquí también. Gracias a Radio Realejo por la oportunidad que nos da de dar a conocer la situación por la que estamos viviendo en la administración municipal. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues nosotros dejamos el municipio de Tacoronte, seguimos en nuestro guión, como siempre, tenemos muchas cosas muy variadas para que ustedes siempre estén bien informados. Chau. Gracias por ver el video.